El cambio de mandos en la comandancia de la guarnición militar del CIPRES, César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles. El mediodía de ayer tomó posesión el nuevo comandante de la guarnición militar del CIPRES, acto que fue presenciado por autoridades militares navales y policiales de la ciudad. El cambio de mando se realizó en el patio central de la guarnición militar, donde el general Jesús Alberto Guerrero Arriola asumió el mando del cuartel, en sustitución de Alejandro Adame Cabrera. El general Pablo Alberto Lechuga Horta, comandante de la segunda zona militar con sede en la ciudad de Tijuana, fue el encargado de tomar la protesta al nuevo encargado de la guarnición del puerto. Luego de este acto, el nuevo comandante juró defender la bandera de México como símbolo de la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. En la explanada, el comandante de la segunda zona militar ordenó al personal militar presente brindar el respeto a la jerarquía del nuevo encargado, así como la obediencia en lo relacionado al servicio. Después del protocolo, los mandos militares saludaron a las autoridades que asistieron al evento. Enseguida se dirigieron a una sala del edificio donde degustaron un ambigú y después se reunieron en privado. El general Jesús Alberto Guerrero Arriola, en breve entrevista, dijo no traer ningún encargo especial del presidente de México y que su trabajo consistirá en dar continuidad a las operaciones que se realizan en esta región militar. Mencionó que es originario del estado de Guanajuato, llegó a este puerto procedente de la Ciudad de México para asumir el cargo y es su primera experiencia como comandante de una guarnición. Para Zona Periodística, César Córdoba.